Vox planta al presidente de Colombia, Gustavo Petro, en el Congreso. Te contamos estas y otras noticias en dos minutos en Sumario de Tarde. Hoy es miércoles 3 de mayo de 2023. Los diputados de Vox en el Congreso han abandonado este miércoles el hemiciclo justo antes de que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, iniciara su intervención ante las Cortes Generales, todo ello mientras el resto de diputados aplaudían mayoritariamente de pie las palabras de Petro. Hoy además en The Objective adelantamos que Defensa reparte sobresueldos opacos a su personal de confianza. La cúpula del Ministerio de Margarita Robles reparte estos pluses salariales desde 2018 a oficiales que trabajan en su sede central. Estos sobresueldos en algunos casos superan el 170% del salario base, cuando un general del Ejército lo tiene topado en el 70%. El Departamento de Margarita Robles distribuye un complemento de forma discrecional con una instrucción interna que nunca ha salido a la luz. Continuamos con información política. Sumar el proyecto de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, devora el espacio que antes ocupaba Unidas Podemos y una pequeña parte del que le correspondía al PSOE, lo que beneficia a un Partido Popular que se acerca a la Moncloa, aunque necesitaría la ayuda de Vox y otras formaciones al no llegar a la mayoría absoluta. Según un nuevo sondeo publicado este miércoles, Sumar y Podemos lograrían un mejor resultado unidos y serían tercera fuerza. Para terminar hoy en The Objective te contamos que los falcons del gobierno han volado a República Dominicana hasta 27 veces en dos años. La isla caribeña es el segundo destino más visitado fuera de la Unión Europea por los aviones oficiales del Estado, aunque no consta el motivo de la mayor parte de los viajes. Lo dejamos aquí por hoy. Lee estas y otras muchas noticias en abierto en TheObjective.com. Volvemos mañana.